Muy buenos días a todos, para mí es especialmente grato estar aquí hoy con ustedes y estar con nuestra querida Ministra de Cultura. Yo les digo, no siempre en un gabinete todos los ministros se interesan tanto por la paz, pero ningún ministro se ha interesado tanto por la paz como Mariana Garcés, a quien quiero aprovechar para agradecerles. Y por supuesto a Ana Paula y a la Unión Europea que han apoyado este proyecto tan importante y a nuestros amigos de Rezander, un saludo a los queridos embajadores que están hoy con nosotros. Estamos viviendo hoy en estos días en el país realmente un momento muy importante. Es un poco aburrido usar el adjetivo histórico, pero yo creo que es un momento histórico con lo que hemos visto en los últimos 10 días de los movimientos de las FARC hacia las zonas. Por alguna razón u otra parecería que la gente no se da mucha cuenta. Yo sé que ha despertado emoción en no poco es ver las fotos, pero en general la discusión pública parecería que no se dio. Esta mañana me estaban entrevistando sobre diferentes cosas en una emisora de radio discutíamos ahora con la Ministra. El tipo de preguntas. Bueno, entonces sí llegaron todos, ¿cuántos están? Y sí van a entrar. Hombre, mire lo que acaba de pasar. Seis mil hombres y mujeres de las FARC se acaban de meter en las zonas verdales. ¿Qué más quiere? Pero lo más importante es el cambio que eso significa para la gente, para la vida de las personas en los territorios, que es lo que nos causa tanta dificultad ver y entender desde Bogotá. Es que ninguno de nosotros ha crecido y vivido con una guerra encima, con el peligro de que sus niños sean reclutados un día en la escuela, con el peligro de que haya un combate cualquier día en la vereda. O incluso, hay que decirlo, las acciones mismas del Estado. Eso es lo que está pasando en los territorios hoy y yo creo que debería llenarnos a todos de alegría y felicidad. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, evidentemente, es lo que va a pasar después. Es la construcción de la paz en los territorios. Y aquí llegamos al momento en el cual estas ideas que hemos desarrollado, que nacieron en la mesa de La Habana, de la llamada paz territorial, tienen que pasar del discurso a la acción. Y me parece que una muy buena manera de pasar a la acción es precisamente lo que se está haciendo el día de hoy. Con el lanzamiento de esta campaña de Así suena la paz en los territorios y esta convocatoria para apoyar diferentes iniciativas. Nosotros de tiempo atrás venimos haciendo eso, trabajando con las emisoras comunitarias. Quiero darle un especial agradecimiento y además felicitación a Resander porque ha hecho un trabajo extraordinario con esa red de emisoras que tienen los territorios. Hoy ya en no pocos municipios donde hay zonas veredales se está informando desde las emisoras comunitarias, se está ocurriendo en Anorí, en Ituango, en Remedios, en San José de Guaviare, en Retorno. Las emisoras comunitarias están informando. Y ahora lo que tenemos es que llevar esto a otro nivel, a otro nivel porque el modelo de paz que acordamos es una paz, volvemos a repetirlo, construida desde los territorios con la gente. Y lo primero que hay que hacer es informar a la gente, que la gente sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Y hacerlo de una manera lo más participativa posible, que es lo que yo creo que reflejan, que es lo que creo que pueden hacer las emisoras comunitarias, que es abrir una gran discusión en las comunidades alrededor de cómo se van a hacer las cosas. Lo hemos dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir hoy, en La Habana acordamos el qué, unas bases para cerrar el conflicto armado histórico en Colombia, unas bases para que ese apellido que le hemos querido poner la paz de estable y duradera tengan significado, tengan contenido. Pero cómo se va a hacer todo eso lo vamos a decir aquí los colombianos en las regiones, en los territorios, en debates, en deliberaciones, algunas del nivel nacional como lo que está ocurriendo en el Congreso con el PASTRAC y otras para mí las más importantes en los territorios con la gente. Y ahí el debate que abren las emisoras me parece muy importante. Y además me parece que las emisoras comunitarias tienen que ayudarnos mucho a ejercer un control en esta fase de construcción de paz. El tema de moda en Colombia con razón es el tema de la corrupción. La corrupción ocurre a muchos niveles. Lo que queremos asegurar es que los recursos que con tanta dificultad estamos consiguiendo, está con consiguiendo el gobierno nacional, está al frente de eso la agencia presidencial de cooperación y también la concedería del posconflicto del doctor Rafael Pardo monitoreando los fondos, el apoyo que estamos recibiendo de la Unión Europea, que todo eso llegue realmente a su destinatario, llegue realmente a su destino. En el acuerdo de La Habana acordamos diferentes mecanismos para luchar con la corrupción, promover la transparencia, mapas interactivos, diferentes maneras técnicas de hacerle un seguimiento al gasto, pero no hay nada mejor que la gente misma en los territorios diciendo si se está cumpliendo o no. Y yo creo que las emisoras tienen ahí un papel que jugar. En particular, donde la implementación tendrá que hacerse con mayor intensidad en un comienzo, como son los llamados programas de desarrollo con enfoque territorial que pondremos en marcha en las regiones del país más afectadas por el conflicto, donde tenemos que hacer un gran esfuerzo de construcción, no solamente de respuesta a la gente, sino de construcción de institucionalidad, que es lo que pretende hacer la paz territorial, para responderle a la gente, para garantizar sus derechos, pero hacerlo de una manera transparente, pulcra, con vigilancia ciudadana y para eso lo necesitamos a ustedes, a las emisoras. Termino estas palabras breves haciendo un cierto llamado al realismo. Lo que se viene este próximo año va a ser difícil y el proceso de paz tendrá que buscar la manera de aguantar lo que yo llamaría el huracán de la política, el huracán de la temporada electoral. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es sentando las bases en los territorios, es promoviendo esa participación de manera de que llegue quien llegue a la presidencia de la República en el año 2018, tenga que obligatoriamente reconocer que el proceso de paz es una realidad, una realidad que ha echado raíces, en parte gracias al trabajo de las emisoras comunitarias. Muchas gracias.